¡Ey, ey, chavales! ¡Aquí se viene la semise! ¡Va, va, 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 va! Para la siguiente batalla Quiero que venga al frente Clorentillo contra ¡Que vivir mil problemas! ¡Ok, ok! ¡Dicen low, dicen low, dicen low! Dime una palabra, por favor ¡Yo! Se los damos en 3, 2, 1 Yo tengo la constancia y la consecuencia El peso que se cae, inercio por inencia Estoy haciendo que te pese la conciencia Al igual que Marcelino, pan y vino pa' Valencia Al igual que Peter Lin Sí, yo rapeo, sé, es fan del sífilis Porque tantas son las tías que quieren conmigo Que tú no las tienes, hermano, y se quedan contigo Dime si, 808 como Peter Lin Serpientes me perciben como un littering Primo es, sí, es tu fin Yo como con un perro como Finn Primo, hago el milkshake En tu cara va toda la leche Que te che, loco, mejor que te aproveche Vas a cobrar el caché Claro que sí, porque quiero Y porque gracias a ti hemos repartido el dinero Aunque voy a pasar yo si quiero Soy un náufrago que se ha muerto No sobrevivo con un velero Por eso, hermano, soy un chifero Aunque igualmente lo hago como quiero y como puedo Si se pone a loto furia Te causo la desgracia con la izquierda de MacGregor Dime si, vos te pones a loto furia En mi ojo la ira, la furia Loco, te voy a dejar el ojo fucsia Te pateo la cara fucsia Loco es, vos hablas un idioma raro Sos de Murcia Yo soy el que la se se lo pronuncia Se no le ha alcanzido Dile Vaya parguela Estás haciendo una epopeya Menos mal que vas a perder ahora y tarde Lleva dinero a repartir conmigo Apago la botella Porque que yo sepa no la sabía pagar la gel Estoy haciendo goles a lo Paco Alcácer Dile Si, si, quiere la botella compa con mi euro Cóbratela Te voy a pegar una patada y directo para moratarla Si, si, no la captas Guarda murciélago Saca la sala Saca en la sala Un tiro en tu sien y guarda Si, si, el ángel de tu espalda No te llega con la calma Con la calma Al igual lo iguala Como indiana Te llega un zapón vivo dala Estoy haciendo lo que quieras No mi pana Lo que tú llamas mi pana Y un gramo en una semana Aún deseemada Estoy haciendo lo que quiero Puedo hacerlo aún con dinero Las palabras se man de mi mente como quiero Soy un amuno O un si quiero Si, si, me parece perfecto Que puedas pasarlo bien con dinero Pero los papeles son efímeros Se van y vuelven Primero en el 1 de enero Yo no me entero Ay, si, premo Tener los patitos como un tero Te voy a sacar acá Desde el cuadrilátero Loco Puro que soy el que está loco Me da igual, me como el pollo Estoy haciendo lo que quiero Bro, hoy no cena Porque han llamado primero a John Para el Russell Mania En dos días es el Russell Mania Yo tengo más manías que Russell Que más serían Estoy haciendo lo que quieren la Interperie No me voy a fiar de alguien Que sale en nombre azul en el Wikipedia Última Última Si estás primero como el de Prestel Mania Yo como el prota de Manjun Caníbal Eh, si, si, loco Soy el que escupe saliva Acá la que te irradia la magia Loco Soy el que tiene estilo propio No plagia Eh, si Te hago una rinoplastia Mira tu mafia Me va a pegar TIEMPO 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 CÁMARA LO TENEMOS LADO VAMOS EN 3 2 1 PASA CREEMY Y LOS PARA CLORETINOS TAMBIÉN O QUIÉ SAÍ BABA ¡Gracias!